2022 llegó con fuerza, cargado de proyectos y mucha ilusión. Hemos vivido 365 días intensos, llenos de alegría. De cultura, de música, de deporte. 365 días trabajando juntos por nuestro pueblo. Para hacerlo más accesible. Más sostenible. Transformando sus calles, sus plazas. Para mirar al futuro con fuerza y pensando en todas las personas. Mayores. Pequeños. Jóvenes. Para seguir creciendo y construyendo. En igualdad. Desde el Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta, os deseamos un feliz 2023.